Pepe, en 1995, cuando Cedillo desaparece prácticamente al Poder Judicial, presenta su iniciativa para renovarlo, se crea algo que hoy ya es muy común, el Consejo de la Judicatura Federal. Nace en 1995, se convierte en una especie de cuidador y de tribunal de jueces, de trabajadores del Poder Judicial. ¿Verdaderamente funciona esa cosa? Pues es que depende del mismo presidente, incluso, el presidente de la Suprema Corte, es el presidente del Consejo de la Judicatura. Es como ser un secretario de Estado y tener al contralor de esa Secretaría de Estado bajo sueldo. De tal manera que no va a tener independencia de criterio, no va a poder ir contra, no va a poder patear el pesebre, porque de ahí obtienen sus recursos. Es una crítica que se hizo en su momento a la contraloría. La SECODAM, los diversos nombres que ha tenido Secretaría de Función Pública, etc., tiene contralores, pero muchos de ellos no percibían sueldo directo de la SECODAM, sino de las dependencias a las cuales estaban asignadas. Entonces, ¿qué trabajo tú puedes esperar de alguien que está sueldo de esa dependencia a la que tiene que vigilar? Pasa un poquito. Yo puse ese símil porque creo que es lo que más se acerca a lo que pasa con el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura debe ser más activo, ¿no? Porque hay muchas denuncias de jueces venales, corruptos, ineficientes... Que nunca proceden. Que no proceden. Que ahí se van quedando de por vida. Así como los expedientes de la gente se rezagan, pues también se rezaga la investigación de los propios jueces y magistrados que está pidiendo la sociedad en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo podemos hacer que funcione verdaderamente un sistema judicial? No desde el sistema judicial porque no va a funcionar. El poder ejecutivo no se puede meter ahí porque justamente es otro poder. El legislativo no se puede meter ahí excepto para cuestiones como esta, que son administrativas, de dinero, aprobación de algunas leyes. ¿Cómo podemos hacer que funcione un país en el que nunca ha funcionado la legalidad? Sí, pues yo creo que desgraciadamente por la falta de organización de la gente, por falta del poder civil, el poder de la ciudadanía, ¿no? Pues tenemos un poder judicial que merecemos. Que no hemos logrado meter en cintura y hacerlo eficiente. ¿Cómo exiges que el poder judicial sea lo que debe ser, no? Organizándonos. Con la organización de la sociedad, este, como se dice mucho, ¿no? En ponerle una agenda a esos poderes, en este caso al judicial, para que haga lo que debe hacer, ¿no? O sea, que no se maneje por la libre, sino que tenga alguna supervisión de la sociedad, ¿no? Pepe, dime una cosa, ¿y cuánto resolvería verdaderamente elegir a jueces, magistrados y ministros? ¿Qué tanto resolvería? Porque se habla mucho de una elección como los diputados, como senadores, como alcaldes. ¿Qué tanto sería práctico? Se hace en algunos países, como Estados Unidos. Pero, ¿qué tanto funcionaría en un país como México? Mira, con honestidad no te sé decir, pero desconfío que sea la solución. ¿Por qué? Porque si tenemos el ejemplo de los políticos, a los cuales sí el mundo se les ocurra, ¿no? Y no funcionan, sí. No es la mejor salida, ¿no? De todas maneras, llegas a elegir con los políticos que o se corrompen, o se sirven a sí mismos, o no le dan satisfacción a la sociedad civil. Y, por tanto, es como si no los hubieras elegido. Sobre todo en el nivel de las alcaldías, pues ni siquiera mandan, porque no pueden. No pueden. Hay poderes de facto que están ahí mandando sobre ellos. Tú los elegiste en las urnas, ok, pero ¿quién manda es otro? Pero el cacique, el poder de facto de toda la vida, que tiene ahí décadas en el lugar, y no tú que alguien te eligió y te puso ahí, ¿no? O sea que tenemos que ser creativos. Estamos metidos en un laberinto, prácticamente. No, definitivamente. Yo creo que haría falta un empuje de la sociedad, pero eso está lejos de ocurrir, porque, desgraciadamente, somos bastante indiferentes, bastante desorganizados. Y polarizados, además. Polarizados, con falta de potencia en una protesta, digamos, con un perfil específico, ¿no? Que sería, en este caso, el Poder Judicial. Ya bastante se pelea por la operatividad de los otros poderes para que la gente se interese en el Poder Judicial, ¿no? La justicia la ve como algo que no le dan y que no obtienen porque quienes la imparten o deberían impartirla creen que no la merecen, ¿no? Entonces, estamos en un laberinto. Pero, Pepe, además de este, hay otros temas que son bien interesantes y bien importantes. En estos días se dio la ejecución de 13 policías en Guerrero. Hay como una especie, está rota la sociedad, está roto el tejido social. Siempre parece haber una espiral de violencia, pero descarnada. Hay violencia de todo. Sí, vuelve a mostrar que las cosas no han mejorado en este estado. Pues es un estado, pues, víctima de todo tipo de violencias y de incursiones varias, ¿no? De quienes manejan el narcotráfico, de quienes, lo que decían hace rato, mandan sobre los alcaldes electos. Yo creo que el mayor número de alcaldes y funcionarios, regidores, concejales, etcétera, el mayor número de muertos está en Guerrero, de los que ha habido. O sea, estamos hablando de, por lo menos, en las últimas dos décadas, cerca de 200 alcaldes han sido eliminados, o sea, por plato o plomo. Ya sea cuando van a aspirar al puesto, o cuando ya lo tienen en sí, o porque no obedecieron la consigna de retirarse en su momento, o de darle la obra al crimen organizado. Entonces, el acoso a los municipios es terrible y por grupos muy diversos. Por ejemplo, en esta masacre, vamos a decir, de Coyuca de Benítez, donde se liquida a 13 agentes, a 13 policías con sus jefes. Sí, 11 más dos jefes. Sí, porque se les hace una llamada falsa, de que hay unos detenidos, hay que ir a liberarlos, y ahí se moviliza, ¿no? Este, por esta supuesta retención, el jefe de la policía, que es Honorino Salinas, Garay, y nueve agentes, ¿no? Pero ya antes se había movilizado en el rumbo del Papayo, donde ocurrió eso, la zona de la Costa Grande, rumbo hacia el Guadamejo, ¿no? Este, el secretario de Seguridad, Alfredo Alonso, que a su vez iba acompañado con guardaespaldas. Y en ambos casos, suman 14 masacrados. Es gravísimo que las policías sean engañadas y masacradas, y que no puedan con la delincuencia organizada. Ese es el tema, que no pueden, y entonces tienen que llegar la Guardia Nacional, el Ejército, después se han ido ahogando. O sea, ya ahorita está la zona llena de militares y guarda nacional, y tal vez policías federales, pero no, no, no se sabe ni siquiera la autoría. No se nombra la autoría. No creo que sea un tema de zonas de silencio, ¿no? Porque eso ocurre en Tamaulipas. En Chihuahua. En Chihuahua, en Coahuila. Pero aquí no es un tema de zona de silencio, sino un tema de, un tema de, de, ni siquiera tener idea de quién pudo haber cometido esta, pues es un aberrante crimen, ¿no? Sí, claro. Colectivo, pues son bastantes personas, ¿no?